Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Colombia en el mapa del mundo. Colombia en el mapa de América. Colombia se divide en 33 divisiones, 32 departamentos más el distrito capital de Bogotá. Conozcamos el top 33 por tamaño. Top 33 San Andrés y Providencia. Top 32 Bogotá DC. Top 31 Quindio. Top 30 Atlántico. Top 29 Risaralda. Top 28 Caldas. Top 27 Sucre. Top 26 Huila. Top 25 La Guajira. Top 24 Norte de Santander. Top 23 Valle del Cauca. Top 22 Cundinamarca. Top 21 César. Top 20 Magdalena. Top 19 Boyaca. Top 18 Tolima. Top 17 Arauca. Top 16 Putumayo. Top 15 Cordoba. Top 14 Bolívar. Top 13 Cauca. Top 12 Santander. Top 14 Bolívar. Top 13 Cauca. Top 12 Santander. Top 9, Choco Top 8, Guaviare Top 7, Baúpes Top 6, Antioquía Top 5, Guayania Top 4, Meta Top 3, Caqueta Top 2, Bichada Top 1, Amazonas Top 2, Danim Top 2, By Jar